Bueno, seguimos con esta parte del ciclo FIBA del Frente, referido al programa 22 y muy específicamente al taller colectivo de edición. Estamos con Tomás Manuquian, que es graduado de la carrera de edición, forma parte del taller y para que nos cuente un poco cuál es el origen del taller, cómo se fue desarrollando y en qué consiste el taller colectivo de edición. Bueno, empezamos en el año 2010, se acercó el profesor Rubén Calmes al programa, a Juan Pablo, para proponer hacer un taller de edición. En sus inicios se llamó así, taller de edición. Con el tiempo lo hemos resignificado, ahora le decimos taller colectivo de edición, marcando en lo colectivo la necesidad y la posibilidad que fuimos viendo que se completaba con el tiempo de que un grupo grande se sintiera identificado en torno a los resultados que el laburo generaba, que son las revistas, las diferentes publicaciones que fueron apareciendo. Rubén Calmes, que es subsecretario de publicaciones de la facultad, daba el taller enfocándose en una crítica de los medios. Era algo más bien expositivo, pero que cerraba el ciclo con un trabajo práctico que implicaba poner en práctica ciertos recursos que habían visto durante el año del periodismo, del uso de cómo titular las notas, cómo estructurar una crónica. Y así fue que surgió el primer número, lo que nosotros consideramos el primer número o el número cero de la resistencia en formato tabloide. En un sorte de diario se imprimió la facultad con unos pocos ejemplares. Al tiempo, Rubén dejó de ir por cuestiones de salud. Yo empecé acompañándolo y junto con Alejandro Smith, en ese entonces los dos éramos estudiantes de la carrera de edición, seguimos coordinando desde afuera el espacio y llevándolo hacia una propuesta mucho más de trabajo, de juntarnos a editar, de reunirnos semanalmente para pensar una publicación. Y sobre todo por el impulso que había dentro de los pocos estudiantes que habían quedado presentes en el espacio, luego de un ataque fuerte que surgió el centro ministerio de voto de parte del servicio penitenciario, con la excusa de que se produjeron secuestros extorsivos desde adentro. Con esa excusa, un espacio que se llenaba de gente y que tenía mucha efervescencia, se fue apagando a poquito, se restringió el ingreso en ese momento a los estudiantes que no estaban cursando alguna carrera y justamente la finalidad de los talleres que tenemos bien presentes, de estos talleres intrapubliculares, acercar a toda la población de presos la existencia de estos espacios. Explicar un poco la dinámica de cuál es la diferencia entre la población que cursa carrera del nuevo 22 y la que no, y en términos de los talleres y la cruzada de las materias. Los talleres no, de cruzada obligatoria, están por fuera de la diagramación de las carreras que se pasan así como se cursan en Juan, se cursan en Devoto, quizás no con la misma oferta, o sea, no la misma cantidad de materias por cuarentemente que uno encuentra en Devoto, pero en la carrera de letras van los titulares de la cátedra y dan las clases y es algo también que se impacta mucho ver porque yo he cursado alguna materia de letras en teóigo de 300 personas y en donde solo habla el titular de cátedra y ir a Devoto y escuchar a uno de estos popes de la academia, dar una clase a 7 personas y las 7 personas estén retrucando 10 cosas y les estén dando un sentido importante para sus vidas, para defensarse a ellos mismos, para construir organización, para recuperar esto que la palabra en términos de voz identitaria es algo muy piola y que un poco nos transforma a nosotros los que vamos de afuera y nos llena de energía para seguir adelante porque vemos eso, en una de las jornadas lo que hicimos en Devoto con el foro de educación por el cambio social impulsado por compañeros de la Mella, que dijimos vamos a poner, vamos a hacer un grosario de todas estas palabras que nos resuenan tanto afuera como adentro pero que acá se vieron en las revistas, en los textos de las revistas aparecen distintos signos, entonces redefinimos lo que era la educación para nosotros y eso fue lo que era la educación que era la presistencia, que era la pena que significaba el encierro, porque ahí se terminó la revista de los años, lo igual que aparece en la exclusión de educaciones, por un lado forma para hacer eso que la sociedad quiere que sea, para ser funcional a un determinado orden, pero por otro te da las herramientas para cambiarlo, entonces seguir yendo ahora a Ezeiza, seguimos en Devoto y en Ezeiza, tiene que ver también con provocar, generar disparadores y después salir con los ojos bien abiertos, de los que nos encontramos, e intentar procesarlo y materializarlo en algo que quede, que puede ser una revista pero también un libro, y también algo que nos cuesta un poco ahorita, creo que está ahí siempre presente que son las redes sociales, o sea activar con los contenidos que se van generando también a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, hemos sacado el Facebook y el Twitter de la resistencia y de los monstruos. Yo te interrumpí recién un poquito, me estabas contando de la evolución del taller, y yo lo que te preguntaba era sobre todo por la diferencia entre la población que forma parte de los 22, y el hecho de que en los talleres participa gran parte de la población carcelaria, vos dijiste recién una bajada del servicio penitenciario, que lo que hizo fue restringir ese exceso, y justamente, digo, para seguir con lo que me estabas comentando, ¿cómo seguía la evolución del taller desde esos momentos hasta el día de hoy? Ahí fue el momento en que fue más necesaria la intervención nuestra y la intervención del grupo, que desde adentro dijo, vamos a sacar una revista, Gastón Rocio, coordinador de Filosofía y Letras, en el CUD, más otros tres o cuatro que estaban en ese momento que habían quedado, dijimos, empecemos a denunciar esto, o sea, esto que está pasando, y continuamos la revista, y así fue que continuamos. Después se fueron acercando otros compañeros de otras carreras, como Fede, de la carrera de letras, a Yelén Pujón, de Trabajo Social, a Antonella Gaudio, de Sociología, y nuestra última incorporada, Ana Lucía Salgado, que es docente, es graduada, docente de la carrera de edición, y que está ella articulando el vínculo con la pasantía, que es la práctica con la que los expedientes finalizan, las modalidades para finalizar la cursada de la carrera de edición, es una práctica en una institución pública o ONG, que hemos conseguido que un grupo de pasantes vaya a la cárcel de Devoto, por ahora, a participar del proyecto. Entonces, vos preguntabas antes a Juan Pablo cómo se integran los que quieren formar parte de estas actividades. Ahora encontramos esta articulación institucional que es muy práctica, porque es acorde a los tiempos que tenemos, del interaguro, siempre estamos todos corriendo, y esto es algo que, además, logra ir avanzando de a poquito, porque es también algo que hay que entender, que nuestra intervención tiene una cantidad de implicancias que no podemos tomarlo a la etiqueta y no podemos dejar de pensar lo responsables que somos por, incluso, ir a porgoñar que alguien escriba. Sea lo que sea lo que escriba, eso a veces trae consecuencias que nosotros ni siquiera las vemos porque nos vamos, salimos, logramos entrar y salir de la cárcel, pero los autores quedan adentro, y eso a veces complica las cosas, entonces, tener bien presente eso, se va trabajando, lo hemos logrado desde la pasantía, la gente que se entusiasma, va a integrar el grupo. También estuvo Erwin Heidel, un tiempo, acompañándonos de la carrera de letras y bibliotecología, ella hace un trabajo interesante con la digitalización de material bibliográfico, y es un aporte también importante. ¿Y cuánta gente participa del taller colectivo de edición desde la cárcel, desde el club de Ezeiza? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Qué es lo que hacen en el marco del taller? Bueno, Fede va a contar un poco más la dinámica, pero en total... Me entusiasma mucho el escribir y que alguien te lea, y tener esa devolución, o sea, encontramos que es un saber bien propio de la carrera de edición que tiene que ver con esa, el posicionarse en la relación de editor-autor, no sólo, no es que a cualquiera le gustaría, a cualquiera de los que escriben le gustaría encontrar ese primer lector crítico, y que te hace una devolución bien completa de tu material, sino que además eso significa devolverte algo en la cárcel, que no, que te es quitado, o sea, el encierro te... Muchas veces nos encontramos con gente que nos dice que en estos espacios, en los espacios de educación, somos tratados como personas, y rescatan eso. Hace poco vi un documental sobre unos institutos menores, donde los chicos entre 16 y 18 años decían lo mismo, entonces, es una locura, o sea, pensar que como sociedad, y ninguno de los conflictos de esta manera, o sea, que tanto es el rol de personas a otro, es algo muy grave, entonces, y encontrar que uno puede extorser un poquito eso, o actuar en los interticios, también es algo que tiene energía, porque... Y fue justo eso, o sea, puede decir, hagamos una revista, nos dedicamos entre todos, o sea, la práctica esta, que es la de leerse en conjunto, de criticar los textos, la de pensarlos dentro de secciones, es parte de eso. Por un lado darle con la revista, que ahora vamos a hablar con Federico, en detalle, pero es darle una voz a la gente que está en Devoto y en Ezeiza, y pensaba que Gramsci escribió gran parte de sus textos en la cárcel y demás, y es como que circule la palabra de quienes están ahí adentro, por fuera de la cárcel, es un poco escapar a las rejas, no un poco de... Como que está ligado, la publicación en algún punto está ligada a la libertad, en algún punto, ¿no? Y, bueno, digamos, en el marco de esta evolución, hoy, ¿cómo ves la evolución del taller de edición desde que empezó hasta el día de hoy? Crecimos siempre en algo muy palpable, que es en contactos. De entrada, las impresiones que hacíamos era con la fotogopiadora prestada del centro de estudiantes, una resma que nos daban en publicaciones, y con eso hacíamos una cantidad muy agotada de ejemplares que alcanzaba para que los propios autores se llevaran un ejemplar y para repartir entre las personas que asistían al pub. Y ahí se terminaba el impacto de la publicación. Avanzamos, sobre todo en lo digital, recopilando mails y empezando a mandar gacetillas, y, entonces, anunciando los lanzamientos, organizando presentaciones afuera, consiguiendo, en algunos casos, que se habilitaran a la salida de algunos de los compañeros para presentar la revista en la facultad o en otros espacios. Hemos ido a otros penales, en jornadas culturales que se organizaron en la Unidad 48 de San Martín, y eso nos fue haciendo más conocidos entre gente del palo y gente que está en la misma. Conocimos otras revistas, tuvimos intercambios con una chica de Rusia, que trabaja en un penal de menores en Rusia, entonces, ella venía con dibujos de allá. En el devoto se escribieron cartas y se hicieron dibujos en respuesta a eso, y después recibimos una encomienda con más materiales de allá. Dentro de lo que podíamos entender es que eso estuvo bueno, porque estaba tan dulce, pero conocimos experiencias de Colombia también, publicaciones de presos de Colombia, de Cuba, y de diferentes partes del país también, porque hay encuentros, jornadas, congresos, a los que van Juan Pablo, o los que hemos participado, o el encuentro de estudiantes por cambio social, donde nos enteramos que en Santa Fe, en Leuquén, en otras revistas se hacen revistas, y hemos, a partir de eso, también inaugurado una sección que es otras publicaciones para difundir esas otras experiencias similares que están en otros lugares. Hace poco también estamos participando, o sea, fue creciendo, a la vez que crecía el taller y la difusión de la revista, que siempre se vio condicionada por la, sobre todo la impresión por los recursos, digamos. Si bien hemos accedido cada vez a mayores líneas de financiamiento, siempre son muy agotadas y nos permiten nunca hacer más de 500 ejemplares, que es lo que nos gustaría, o sea, sino 500 ejemplares llegando a determinados lugares por correo, o sea, pudiendo enviar por correo a esta gente que estuvimos conociendo de las diferentes provincias, poder enviar una carta con la revista a esta gente de Rusia, a las experiencias diferentes de Latinoamérica, eso sería bárbaro para consolidar una discusión más pareja. Porque también nos pasa que un número se distribuye mucho más que otro, porque en ese momento había más plata para hacerlo que el otro, y eso es medio que nos tira el trabajo. Y además que el crecimiento hace, nos incrementa también el sentido de responsabilidad, que si lo que se está publicando son cosas que son denuncias, sobre todo, si hay una denuncia y nosotros sabemos que lo que puede venir atrás es una represalia, mientras más presencia tiene la publicación afuera, más se puede pelear desde la universidad, desde la discusión que podemos dar, a esos intentos de avasallar con lo que se consiguió, con lo que se consiguió en principio, que es por lo menos decir qué es lo que está pasando, y que no quede ahí, sino que en una revista que se empiega en el siguiente, entonces el desafío es cada vez mayor, cada vez llegar a más gente. Y hemos participado últimamente también de las reuniones de programa, de este espacio que coordina Juan Pablo, que se une a mucha gente que está elaborando de diferentes lugares en la cárcel, pero que parten de filo, y eso también nos da otra perspectiva, porque vienen a ser compañeros editores también, o sea, que pueden estar al tanto, que nosotros tratamos de mantenernos al tanto de lo que se publica, y que nos pueden ir aportando su credencia y contribuir un poco más al debate, porque también es una discusión ver cómo llegamos a los plazos que nos ponemos, con qué texto, con qué enfoque, y qué sé yo. Es parte de lo que se discute en los encuentros, pero también es algo que decidimos ampliarlo en estas voces que desde la facultad nos pueden aportar estos mayores, no quedarnos solos en la tarea de publicar esto, entendemos que es necesario. Y... Ah, bueno, conocimos en el programa, esto lo tiro así como un rato, curioso, no, curioso, fue algo muy importante, uno de los chicos dijo, ¿qué podemos hacer con los ciegos, con la gente con discapacidad, que quiere estudiar? En las cárceles es muy desarrollado el tema del braille, es como que se dice que primero se hace el taller de braille, después se construye la cárcel, en realidad, eso lo dice Carpó, ¿cuál es el Carpó? Pero... Entonces, estaba esa preocupación, ¿qué hacemos con...? ¿qué podemos hacer nosotros que estamos acá, en una inquietud de uno de los compañeros, y justo en esta reunión del programa participaba gente del programa de incapacidad de la facultad? Que no sé si en ese momento tenían introversión en cárcel, pero a partir de que llevamos esta inquietud, de que hay gente dispuesta a ayudar a dar una mano con esto, Verónica Rubio y Marina Heredia, fueron y dieron una capacitación para corregir los PDFs y hacer accesibles los materiales a los lectores digitales, que es un lector que con una voz sintética, que va leyendo el materialismo que usan las personas con su capacidad editor para poder leer ahora, y entonces se instrumentó eso, desde una inquietud y desde el haber podido articular y haber estado en contacto entre nosotros, de todos los que vamos para trabajar. Para trabajar, sí, se vio que se armó un taller específico de esto, se consiguieron máquinas, y fue muy lindo ver, en esa reunión, fue una de las chicas de la facultad que estaba en la historia, que necesitaba los materiales, que estaba con muchas limitaciones por no poder acceder a eso, y ella muy emocionada porque se encontró con pares de estudiantes solidarios en la historia. Bueno, en su momento haremos otra entrevista específicamente con el programa Universidad y Discapacidad, que dirige Verónica Rufler, también en el ámbito de la Secretaría de Extensión, que respecto de lo que hablabas recién, el proyecto de One X, que se desarrolló en el marco de Tiflo Libros, que es uno de los proyectos que se desarrollan en términos de Universidad y Discapacidad, efectivamente para, como se llama esto, disponer los libros en el formato tal, para que sean leídos automáticamente por sistemas de programación para no videntes. Bueno, muchas gracias, Tomás. Gracias por ver el video.